Hablemos de It Ends With Us. Y no, no vamos a meternos en la polémica por cómo se ha promocionado la película. O si existe un raye entre Blake Lively y Justin Baldoni. Sino que queremos compartirles por qué para nosotras sí es una película que logra abrir la conversación, así sea por un segundo, sobre el hecho que romper el círculo de abusos y agresiones en un contexto de violencia doméstica no es fácil. No sobra decir que este video contiene spoilers y que la película retrata explícitamente violencias y temas sensibles. Romper el círculo es una película que relata un romance que se torna en una relación violenta y abusiva, tanto física, psicológica y emocionalmente. Lily Bloom siempre soñó con tener una floristería diferente, y el impulso para abrirla fue la muerte de su papá. Lily creció viendo a su mamá ser víctima de violencia doméstica. La mamá nunca fue capaz de salir de esa situación y es algo que Lily nunca entendió. Y prácticamente los abusos se detienen porque el señor se muere. Ya siendo adulta y por pura coincidencia, ella conoce a Ryan, un tipo que es neurocirujano, reatractivo y coqueto. El típico que te hace sentir que es demasiado bueno para ser real. Se enamora de él y tienen una relación que termina siendo muy violenta. Un punto clave de estas agresiones es el primer amor de Lily, Atlas. Cómo se reconectan y el hecho de que Ryle se siente amenazado por él. Pero por cuestiones prácticas y como el personaje de Atlas también es bastante complejo, nos centraremos solo en la relación entre Lily y Ryle. No sé si fue porque al ver la película sabía de qué iba y estaba esperando que en cualquier momento todo se fuera al carajo, pero en la forma en la que muestran el inicio de la relación entre Lily y Ryle es lo que hace sentir genuina la trama. Las apertencias y señales de que él es un tipo abusivo y tiene problemas en el manejo de las emociones están desde el segundo uno. Pero nos animan a mirar más allá de eso porque es un man que tiene encanto. Y hace que nos centremos en lo que dice, no en cómo lo dice y lo que termina siendo. Y aunque Lily está convencida de que entre ellos dos nunca va a pasar nada, esto se va lentamente erosionando a través de un juego de coqueteos, una atracción que es innegable y la película nos hace sentir que sí vale la pena que intenten una relación. Y es por eso que cuando retrata la violencia física no entendemos cómo pasó. Son escenas pensadas meticulosamente y con mucho cuidado que literalmente nos toman por sorpresa. Ese primer golpe está filmado de tal manera que se siente rápido, borroso, confuso. Porque está desde el punto de vista de Lily. Nos hace cuestionarnos si realmente la golpeó o fue un accidente. Esa misma confusión que ella sintió y que en su cabeza no era posible que él fuera violento a propósito. Porque inmediatamente le pregunta si está bien, que si la puede curar. Y le dice que todo fue un tonto accidente. Ciclo que vuelve a empezar y en el que cada vez los abusos son más violentos, más directos, pero al mismo tiempo más confusos para ella porque él es el que maneja la narrativa de lo que está pasando. Y por eso es que la película logra retratar esa incómoda realidad de la violencia doméstica. Y es que hay momentos felices y de mucho amor en esas relaciones. Por eso se reunió a decir que romantiza la violencia. Al igual que resulta extremadamente simplista hacer la pregunta de por qué no lo deja y ya. Como si fuera algo fácil. Por eso cuando hay flashbacks para comparar y contrastar la relación entre Lily y Ryle con la de los padres de ella es que sentimos impotencia. Esa impotencia de colocar lado a lado cómo se ve la violencia doméstica desde afuera en paralelo a cómo se siente cuando te pasa a ti y tu agresor te repite una y otra vez que te ama. Y claro, Lily nunca quiso ser como su madre. Y al final entiende por qué ella le dice que no todo fue malo. Pero lo que hace diferente a Lily es que ella reconoce que Ryle tiene problemas, que está muy roto, pero que eso no justifica nunca ninguna agresión. Que ella no es ninguna salvadora y que si tiene que sanar y salvar a alguien es a ella misma. Y se necesitan muchos ovarios para atreverse a salir de ese ciclo de violencia. Que lamentablemente es algo que hemos heredado de nuestras familias, entornos cercanos y la sociedad en general. La película no reduce la violencia doméstica a los golpes. Son las palabras, sucesos, recuerdos y frases que los agresores manipulan para quedar como si ellos fueran las víctimas. Por eso mientras veía la película fue imposible no pensar en todos esos momentos, personas o situaciones en las que cualquiera de nosotras puede ser una Lily. Y ver que una vez terminada la película la gente en la sala empezar a hablar sobre cómo se sintieron, por simple que sea, es algo muy poderoso. ¿Ustedes qué opinan? Las leemos en los comentarios. El Espectador. La información nos une. Únete.